Érase una vez un niño que se llamaba Marconso. Nació feliz en alguna parte de Zaragoza. Un día decidió echar la mirada hacia la pantalla de la televisión y estaban echando una especie de serie animada que cautivó mucho al joven Marconso. Y se enamoró de ella. Y por las carreras, como la de hoy, le hacen pensar que ha elegido el deporte correcto. ¡Madre mía! ¡Qué carrilón hemos vivido hoy! Vale, la primera parte ha sido bastante, bastante meh. Han habido muy alertantes al tapito, había un poco de incertidumbre por arriba, pero no estaba todo bien. Pero en el periodo de cinco vueltas se ha disparado todo. Y no tengo nada más que decir. Hago la Fórmula 1 y la seguiré amando. Y vamos a ver lo que ha sucedido en este gran premio de Azerbaiyán. En la salida, Leclerc mantuvo la primera posición sobre Lewis Hamilton. Verstappen se quedó tercero. El que hizo una muy buena salida fue Checo Pérez, que se colocó en cuarta posición. Fernando se puso el séptimo y Sainz perdió una posición. En las primeras vueltas ya pronto, Lewis Hamilton, que tenía un ritmo ultra mega superior al Ferrari, que hizo un milagro en clasificación, le adelantó sin prácticamente ningún problema en la recta principal. Están Ocon se convirtió en el primer abandono de la carrera al romper su motor o pérdida de potencia, reportó el francés por la radio. Y unas vueltas más tarde, Verstappen y Sergio Pérez adelantaron al piloto de Ferrari. A Fernando Alonso le adelantaría. Yuki Tsunoda y él y Landon Norris hicieron su primera parada. Leclerc también hizo la suya para intentar recuperar un poco de terreno con los de delante. Y Carlon Sainz también hizo la suya. Pero en la vuelta de salida de boxes, tuvo un error. Se pasó de frenada con los neumáticos fríos y se fue a la escapatoria, perdiendo muchas posiciones. Y cayendo fuera de los puntos. Luis Hamilton tendría una muy mala parada raro en él, ya que las malas paradas suelen ser para Valtteri y Bottas. Y cuando hacía la parada, Max Verstappen saldría por delante del piloto inglés. Y cuando Checo Pérez hizo su parada, a pesar de que también tuvo una mala parada, pudo salir por delante del piloto de Mercedes. Eso sí, la parada que arruinaron a Checo le impidió haber podido salir en paralelo con Max Verstappen. Ricciardo adelantaría a Fernando Alonso y a partir de aquí la carrera se quedaría un poco estancada. A Checo Pérez mantendría la distancia todo el rato con su compañero y mantendría régimen. A Luis Hamilton, Carlos Sainz adelantaría de una forma bastante al límite. Antonio Jovinazzi y más tarde haría lo mismo con Fernando Alonso. Max Verstappen cometería un error parecido al de Sainz, pero como ya estaba en la última posición, a nadie le importaría, el Ancestrol de repente decidió que iba a ser la hora de la fiesta. Y decidió reventar su neumático trasero derecho en plena recta. Era el único piloto que no había pasado todavía por Roxas en la vuelta 31. Reventó el neumático y se estampó contra el muro en la recta principal. Afortunadamente el piloto canadense no tenía ningún problema, pero el destrozo mayor provocado que saliera el coche de seguridad. Un coche de seguridad que aprovecharon algunos pilotos como Fernando, Giovinazzi, etc. para montar neumáticos más frescos. En el caso de Alonso, neumáticos blandos. Al relanzarse a la carrera, las primeras posiciones se mantuvieron igual. No así llegamos ya a Sebastián Vettel, que tenía una estrategia distinta a los demás, y adelantaría a Charles Leclerc con neumáticos mucho más frescos que los de Monegasco. Y una vuelta más tarde adelantaría a Pierre Gasly para colocarse cuarto. Las siguientes vueltas serían de nuevo de poca acción, hasta que Lando Norris empezó a reportar problemas de vibraciones. Los neumáticos estaban ya en las lunas y no sabían mucho cuánto iban a durar. Hasta que Maso Estapen, líder de carrera, reventaría el neumático a cinco vueltas de final en plena recta principal. Se chocaría de una manera parecida a Lance Strolls, lo que unos metros después y de distinta manera, y dejaría a Checo Pérez, líder de la carrera, y a Sebastián Vettel III. Esto provocaría que el Sexticard saliera, pero más tarde se convertiría en una bandera roja. Impresionante. Y el error más tonto de la carrera para mí llegó aquí. Nicolás Batifi, que estaba en la décimo tercera posición, su ingeniero le diría que siguiera cuando los pitos estaban entrando en boxes para habilitar los trozos de coche de Verstappen. Batifi vio que todo el mundo se metía hacia el carril de boxes, así que él decidió hacer caso a su ingeniero y seguir en pista, lo cual era un completo error. Y se acabaría tragando una sanción de stop and go de 10 segundos a la hora de relanzarse en la carrera, que por cierto, George Russell no tomaría, ya que tendría problemas en su monoplaza, y se desplazaría hacia la calle de boxes. En esta segunda salida, Luis Hamilton tuvo una mejor salida que Checo Pérez le adelantaría, pero frenaría súper tarde, bloquearía, y se saldría por fuera en la escapatoria, cayendo a la última posición. Impresionante. Sebastián Vettel pudo mantener la segunda posición por detrás de Checo Pérez, pero que hizo una fantástica re salida. Fue Fernando Alonso, que pasó desde la décima posición a la sexa. Y con todo esto, y con solo una lucha interesante por el podio, entre Gasly y Leclerc, que se llevaría al piloto francés, Checo Pérez cruzaría la línea de meta y ganaría el gran premio de Azerbaiyán. ¡Sí, Checo! ¡Vamos! Segunda posición para otro grandísimo Sebastián Vettel, madre mía, está de nuevo en forma Sebastián Vettel, y tercero Pierre Gasly, que nadie se lo esperaba, y yo creo que en el propio Gasly. Checo Pérez consigue sacar las castañas del equipo Red Bull tras los problemas de Márcio Stappen, y se coloca tercero en el campeonato de pilotos, y para colmo se le paró el coche. Después de la carrera, impresionante la carrera de Checo, que partiendo sexto, ha podido sacar los colores, y yo creo que ya su proceso de adaptación ha acabado, y a partir de ahora veremos a un Checo consistentemente con los de arriba. Grandísima la carrera de Sebastián Vettel, que partiendo un décimo, pudo alargar su primer Sting, y al final los frutos de ese gran Sting, le pudieron dar esa segunda posición, su mejor resultado de este 2019. Y Pierre Gasly, que sea un podium de gratis, gracias a la error de Lewis Hamilton, pero también una carrera muy, muy trabajada la de Pierre Gasly. Charles Leclerc, al final no pudo sacar partido, de haber salido desde la poli, solo pudo ser cuarto, incluso perdiendo el podium al final, con Pierre Gasly. Grandísima la resalida de Fernando Alonso, sexta posición, que le permite superar a Esteban Ocon, en el campeonato de pilotos. Buena carrera también de Yuki Tsunoda, quien consigue su mejor resultado, en forma uno, Kimi Raikkonen ha puntuado, y para mí, la cruz, el peor gran premio que he visto, en mucho tiempo, de Valtteri Bottas. Mucho se decía de Turquía, pero es que Turquía tenía la excusa, de que estaba en mojado, esta vez estaba en seco, Hamilton estuvo luchando, por lo menos, por estar según durante toda la carrera, y Bottas se ha quedado sin puntos, por ritmo, no porque haya tenido fallos el coche, ni nada, por ritmo, solo ha quedado por delante de los Haas, y del Williams de la Tiffy, que al final, se recibió la sanción de Stop and Go, pero no la pudo servir, así que, ala, para atrás. Y hasta aquí, el gran premio de Azerbaiyán, la verdad, una locura de últimas vueltas, que no nos tengo que quedar solo, con eso el resto de la carrera, ha sido bastante meh, no está siendo nada interesante, pero hombre, se agradece, se agradece, y yo he acabado con una tensión impresionante, me gusta mucho lo que gane el Checo, y ojalá sea la tonita para el resto de carreras, pero bueno, al menos tenemos a Checo de nuevo aquí, y si os ha gustado el vídeo, quiero que dejéis un buen like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. Fiesta, Fiesta, Que fantástica, Fantástica esta fiesta, que fantástica es.